1. Solo sé tú mismo o solo sé tú misma. 2. Just be yourself. 3. Just be yourself. Ahora veamos la pronunciación figurada. Just be yourself. Just. Just be. Just be yourself. Great! One more time. Just. Just be. Just be yourself. Just be yourself. Entonces, ¿cómo se dice solo sé tú mismo o solo sé tú misma? Great job! Just be yourself. ¿Y esto quiere decir? Yes! Just be yourself. 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 See you! ¡Gracias!